Así que el cristal ya sea pequeñito, puedes hacer flores pequeñitas, aplicas tu cristal, tu Swarovski, lo que tú quieras y así te sirve como guía. Es una guía para hacer unas florecitas chiquitas, pequeñitas, como las que tú quieras. Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy te traigo a compartir cómo hacer flores de una manera muy fácil. Después de tanto año, nunca me imaginé que de esta manera me iban a salir mejores las flores. Entonces, ustedes ya saben que yo casi no comparto 3D en el canal porque no sé. Y mi problema es que yo no sé cómo acomodar los pétalos para formar una flor. Y por eso es que nunca he traído casi diseños de flores, muy poco, porque no me salía, me desesperaba mucho. Aunque mirara videos, aunque mirara pues imágenes mostrando cómo hacer flores, no me salían los pétalos. Y flor no es perfecta como la pueden ver, pero por lo menos ya parece flor. Y yo quise hacer como un girasol de esta manera, vean. Como que los petalitos alargados, como les digo, no es perfecto, pero de esta manera me ayudó muchísimo. Así que espero que me acompañen y vamos a comenzar. Yo lo que batallo es para acomodar los petalitos, no me salen muy chuecas. Así que les vengo a compartir de esta manera por si se te hace difícil el acomodar los petalitos. Tal vez de esta manera te pueda servir, que la verdad a mí me encantó. No me quedó perfecto, así que les vengo a compartir el girasol del video final que dejé aquí en el canal. Verán qué fácil es. Voy a estar usando de la gama de Sunflower de Exotic Nails, un tono que es mostaza, ya que pues es una tonalidad que en el girasol pues no puede faltar. Los girasoles son así amarillitos, así que este tono va a ser como base. Después vamos a estar usando un tono dorado que a mí me encantó, o si no está la opción de negro, cafecito. Así que voy a comenzar. Hagan de cuenta que ya tengo, nada más para que ustedes se den una idea, hagan de cuenta que yo ya tengo pues todo el grosor de la uña. Nada más lo voy a estar aplicando. Un tono colorcito y así poder trabajar para no hacer el video tan largo. Y ya nada más en la punta voy a aplicar el último, la última perlita ya para completar el tono en este, pues en esta uñita. Y así poder trabajar con esta base. Como les digo, hagan de cuenta que ya tiene su grosor esta uñita. A mí me ayudó la verdad muchísimo esta manera para hacer los petalitos de una mejor pues manera. Voy a comenzar aplicando este tono. Que haya tomado la consistencia, pues lo vamos a llevar a moldear. Como pueden ver bien cuidadosamente. Es un pincel bien delgadito. Que como me ha gustado. Bueno, ahora sí me voy a pasar y voy a tomar otra perlita casi igual del mismo tamaño. Me voy a pasar a este lugar y voy a tratar de que queden iguales. Ahora sí empiezo a jalar un poquito hacia acá. Ya que esté acomodadito, voy formando bien, bien cuidadosamente el petalito. Tratando de que me quede igual que la aplicación anterior. Bueno, ahora le vamos a seguir con los petalitos más chiquitos. Cambié de pincel y voy a estar usando este más delgado. Y ahora ya que estén terminados los más grandecitos, voy a pasar a hacer estos. Voy a aplicar la perlita, voy limpiando muy bien el pincel. Ahora la dirección que quiero, pues los pétalos voy a jalar. Sigo limpiando y voy a empezarlo. Y voy a empezar a expandir mi primer petalito bien, bien cuidadosamente. Este va a quedar bien, bien pequeño. Voy jalando. Y así, ahora me voy con el otro petalito, tomo casi la misma cantidad y voy y la aplico donde hice el siguiente petalito. Y vuelvo a hacer lo mismo. Como tú mejor te halles, voy a jalar un poquito, llevando la misma dirección. Bueno, ya que esté, me voy a pasar ahora sí al centro. Voy a tomar una perlita un poquito más grande. Y la voy a acomodar en la parte media. Y como les digo, de esta manera me sirvió para, pues, hacer los pétalos de una mejor, pues, manera. Ya que con esto yo batallaba. El acomodar los pétalitos no me quedaron perfectos, pero por lo menos se ve una flor más bonita y más parejita, creo yo. Como les digo, no es perfecta, aún me falta practicar, pero yo creía que de esta manera era un poquito más difícil. Y la verdad me encantó. Y a mí se me hace más facilito el estar formando una flor. Voy a tomar un casi nada. Y me voy a llevar un poquito hacia abajo. Y vean, así la voy a dejar. No sé si me voy a seguir en la parte de arriba, pero, ay no, me encantó. Me encantó. Y dije, yo les tengo que compartir de esta manera. Como les digo, no es perfecta, pero yo creía que de esta manera era muy difícil. Sí miraba que hacían florecitas, pero yo decía, ay sí, no puedo formar los pétalitos menos con un, pues, menos, ¿verdad? Con un cristal. Así que el cristal ya sea pequeñito, puedes hacer flores pequeñitas, aplicas tu cristal, tu Swarovski, lo que tú quieras. Y así te sirve como guía. Es una guía para hacer unas florecitas chiquitas, pequeñitas, como las que tú quieras. La verdad que inténtalo, nada pierdes. Y como les digo, hay que comenzar primero de los laterales, ya que esté, acomodamos uno aquí, otro acá. Y verdad, así. Yo, la verdad, este fue mi primer intento, nada más que aquí tenía mi dedito, ¿dónde está? Yo lo que hago es que los meto aquí. Y así, pues, me sirve para practicar y ya sea un tip con, más realista, ¿verdad? Que sea una modelo. Pero les digo, de esta manera, inténtalo, si acaso no te, se te dificulta el formar una flor, miren lo que voy a hacer, voy a, miren qué bonito. Lo que voy a hacer, voy a seguirle con la flor y ahorita les traigo a compartir cómo me quedó toda la florecita ya lista. Del tamaño que sea, el cristalito que ustedes quedan y van a ver que les va a quedar muy padre su flor. Y bueno, amiguitos, así es como me quedó. No es perfecta, eso sí les tengo que decir, pero por lo menos ya parece flor. A mí me gustó muchísimo y los petalitos son medio alargados, simulando ser un poquito el girasol. No son perfectos, pero me gustó, mala idea, hacerlo primero con esta guía de cristal. Y se pueden lograr florecitas más redonditas, pequeñitas, pero me encantó, parece una joyita. Me gustó muchísimo y como les digo, trátalo y espero que te sirva, porque pues tal vez también se te haga difícil acomodar las, pues las hojitas como a mí se me hacían como que me desesperaba. Así que esta pequeña guía de cristal me ayuda y me quedan un poquito mejor, me gustan. Y así me voy a estar animando para traerles más, miren, más florecitas. A mí me gustó muchísimo. No es perfecta, pero espero que les llegue a servir. Y como les digo, pueden hacer florecitas redonditas, pequeñitas, cristales, más chiquititos, aurora boreal, ya ven que ese se usa mucho. O si te llega una clienta que quiere una florecita roja, o si te llega una clienta que quiere un sed rojo, pues agarras un cristal rojo y te ayudas, ¿verdad? Y así queda la flor toda roja y ya pones acrílico cristal y así ya pones acrílico rojo y vas formando o dorado y vas formando la flor o un tono rosa, un cristal rosa, aurora boreal, que la aurora boreal a todo le queda. Y pues puedes lograr una florecita pues más, más fácil de esta manera. Y por lo menos pues ya aparece más flor. Así que muchas gracias de todo corazón por haberme acompañado y esperando que les haya gustado y servido este pequeño tip que les traigo a compartir el día de hoy. Aplicando un moldecito uno se ayuda para contornear el capullo y así sale una flor pues más, más bonita. Así que muchas gracias de todo corazón. No es perfecta, pero yo de perdida les quería pasar este tip que como me gustó después de tanto año, fíjense hasta ahora. Es que yo creía que era muy difícil y pues no. Así que muchas gracias de todo corazón por haberme acompañado y nos vemos en un próximo video. Yo los quiero muchísimo. Muchas, muchas gracias. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.